Aquí te respondemos las inquietudes relacionadas con el desarrollo del primer periodo académico de 2021 en la UIS. ¿Qué es eso de la modalidad híbrida con alternancia? Como ya lo explicamos en un video anterior, es el nuevo modelo que implementará la UIS para hacer las clases y desarrollar las evaluaciones de los estudiantes, tanto en forma presencial en el campus como en forma remota desde la casa al mismo tiempo. ¿Los estudiantes cuándo podrán regresar al campus? A partir del lunes 19 de abril, un método de alternancia semanal permitirá a los estudiantes ingresar solo en los días habilitados. Las dos primeras semanas de clases serán en presencialidad remota, tal como se implementó en el semestre anterior. Si me encuentro fuera de Bucaramanga y su área metropolitana, ¿necesariamente debo retornar para recibir las clases de manera presencial? No importa dónde se encuentre, la respuesta es no, pues la decisión de volver al campus es voluntaria. Si lo desea, podrá continuar en presencialidad remota, como en los dos periodos académicos anteriores. ¿Al momento de realizar la matrícula académica, debo indicar si asistiré de manera presencial a las clases? No, pues en este proceso el estudiante solo deberá matricular las materias correspondientes. Antes del 19 de abril, la universidad informará cómo se implementará el modelo de alternancia para quienes deseen regresar al campus y dependerá del aforo aprobado por las autoridades locales. ¿Cómo proceder si tengo problemas para realizar mi matrícula académica? La universidad tiene una mesa de ayuda a través de salas Zoom 24 horas para asesorar y apoyar a los estudiantes con inconvenientes que puedan presentarse durante el proceso de matrícula. Los invitamos a usar este servicio. Si tienes más dudas sobre el proceso de matrícula académica 2021-1, escríbenos al correo electrónico para brindarte la asesoría necesaria. Seguimos transformando la UIS que queremos. ¡Gracias!